Estamos de regreso y la actriz Bella Torne y el actor Patrick Schwarzenegger se encuentran en Salt Lake City promocionando su nueva película Sol a Medianoche. Pero, ¿de qué se trata esta película y qué mensaje tiene para la comunidad? Nuestra reportera Juliana Paez habló con los actores y el director de la película y nos tiene la exclusiva en español para Telemundo Utah. Sola Medianoche es una película romántica basada en la historia de Katie Price interpretada por la conocida actriz Bella Torne. Katie vive refugiada en su casa desde la infancia por una rara condición genética que le genera una sensibilidad a la luz solar y pone en riesgo su vida. Por esta razón, Katie solo sale de noche y se esconde de día, pero su vida cambia completamente cuando conoce a Charlie, personaje que es interpretado por el hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger. Es a través de mi personaje y nuestra relación que Katie puede vivir una vida normal. Yo la logro sacar de la soledad en la que está y la embarco en un viaje de amor por primera vez. ¿Qué fue lo que más disfrutaste al representar tu personaje? Lo que me gusta de Katie es que ella es muy feliz, incluso en la peor situación, ella está feliz de estar ahí y de poder experimentar más la vida. Ella es muy valiente en toda la película. A medida que Katie y Charlie se embarcan en aventuras en la noche, el dilema de poder vivir una vida normal con su nueva alma gemela crece dentro de Katie. Si pudieras describir la película en una palabra, ¿cuál sería? Conmovedora, eso espero. La película se estrenará a nivel mundial en marzo 23 y se espera que sea una de las películas románticas más importantes del 2018. Vayan a ver la película, les prometo que van a tener un buen tiempo. Es divertida, de pronto necesitarán una caja de pañuelos, pero les va a encantar, van a salir inspirados y animados. Besos. Reportando para Telemundo Utah, Juliana País. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!